Música Señores, y durante la tormenta se vio de todo. Hubo algunos que aprovecharon la tormenta para hacer su protesta, para protestar en contra de las autoridades. Ay, sí, así lo podemos ver con dos señores que salieron a protestar. Uno, protestándole al gobierno porque él quería, él quiere que el plan social se dé a sentir cuando hay eventos, como es el caso del paso de la tormenta Franklin por República Dominicana. Necesitamos el plan social, señor presidente, en los barrios. Necesitamos el plan social, los comedores económicos, en todo el país, señor presidente. Tenemos dos vías de agua, señor presidente, y todavía no ha llegado el auxilio. No hay una brigada en la calle trabajando. Señor presidente, venga un auxilio del pueblo dominicano, que tanto lo necesita, señor presidente. Señor presidente, en el Simón Bolívar, en el Capotillo, en Guadalaj, en Huachupita, señor presidente. Están esperando la asistencia social del plan social de la presidencia. Oye, señor presidente, que están esperando en esas barriadas la asistencia del plan social. Yo no sé, yo no sé el método que está utilizando el plan social. Lo que yo sí sé es como que no se ve, que no se ve lo que están haciendo. Yo no sé cómo lo están haciendo, porque ellos dicen que están trabajando, que están repartiendo, que están dando, pero no se ve. Yo no sé por qué ellos utilizan un método de dar las cosas a escondida. También protestaron algunos en Santo Domingo Este, en contra del alcalde Manuel Jiménez. Mientras Manuel Jiménez anda visitando a los compañeritos para hablar de reelección, en vez de convocar el comité de emergencia, estamos aquí nosotros los ciudadanos, destapando los hoyos y los filtrantes. Aquí debiera de ver un comité de emergencia. Esto no debería de estar haciéndolo nosotros, lo estamos haciendo. Por incompetente y capaz que tú eres, Dios mío, visitando a los compañeritos, por ahí anda, haciendo bultos, en vez de alguna unidad. Mira dónde está el pato de esta familia, amigos, que se nos va a imaginar en una cuarta hora. Si esto sigue como está, Dios mío, así no. Y no haciéndole política a esto, que esto duele. Vamos a seguir escapando a los filtrantes, muchachos. Bueno, señores, esa situación de aprovechar cualquier momento para protestar de los dominicanos, pues, no pasa de moda, siempre, siempre la gente está, pues, haciendo, haciendo sus protestas, expresando sus quejas en contra de cualquier autoridad. Ahí se aprovechó hasta para esto la tormenta tropical Franklin, para protestar, la aprovecharon algunos, para hacerse sentir. Pero también, señores, hay que decirle a la gente, ustedes tienen que cumplir con su parte cuando hay eventos como este, porque hay muchos que no hacen la cosa correcta. hay otros que sí están, que sí están, pues, dispuestos, dispuestos a aportar, a ayudar, a ayudar a aquel que necesita en un momento como ese. Pero, hay otros que no. Hay otros que no. Hay otros que lo que están es desafiando las autoridades. Bueno, esperemos a ver.